Así que no somos tan numerosos como la sesión previa que sí rebalzaba y me gustaría invitarlos a que tal vez nos sentemos un poquito más en el centro y poder compartir la jornada. Yo haré una presentación relativamente pequeña y dejaré abierta la opción de preguntas para que ustedes tal vez en forma específica tengan alguna inquietud, alguna duda y la podamos intercambiar o resolver. Así que la forma y la metodología que voy a utilizar para desarrollar la presentación es voy a hacerles una presentación general sobre el mercado chino lo que representa, el potencial que es, tal vez algunas cifras o datos ustedes ya lo conozcan porque les interesa el mercado chino y a partir de ahí transmitirles las experiencias que vivimos a diario en la Cámara de Comercio que son muchas las visitas que tenemos de personas con inquietudes, con intereses de trabajar y desarrollar el mercado chino. Entonces, como les comento, vamos a tener dos partes en la exposición. La primera, hago una presentación relativamente rápida y a partir de ahí preguntas directas que las tratamos de resolver lo más amplio posible para que ustedes puedan despejar esa duda que pudieran tener. A ver, ¿está bien el tono de voz? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Correcto. Entonces, acá un poco hay el mensaje. Si piensas en alimentos y bebidas, tienes que pensar en China porque realmente China desde este año 2016 se ha convertido en el mercado más atractivo para venderle alimentos y bebidas y ha desplazado a Estados Unidos que era el principal mercado en el mundo por su atractivo para venderle. Después les voy a explicar un poco más el porqué. Entonces, acá recordando o tomando en consideración algunos aspectos de China, ¿no? Un significado de la palabra China es el imperio del medio o el imperio del centro. Por muchos, muchos siglos China fue el centro del mundo, centro económico, el centro cultural y tal vez los últimos 300 o 400 años el Atlántico, el mar Atlántico, el océano Atlántico toma la hegemonía y el centro del mundo y es Europa y Estados Unidos o Norteamérica donde se concentra toda la actividad. Por eso todo nuestro mapa mundi, si ustedes recuerdan, el mapa mundi que siempre hemos tenido, que siempre lo vemos, pues frente al Perú, ¿qué cosas hay? Se acaba el mapa, ¿no? No hay nada, frente a nosotros no hay nada y todo estaba a la espalda, el Atlántico. Cuando realmente este es el mapa que debemos comenzar a acostumbrarnos a ver, donde el Océano Pacífico es el centro del mundo y nosotros estamos frente a ese Océano Pacífico y por lo tanto estamos con muchas oportunidades. El tema de la PEC, el tema del Tratado Transpacífico que se está firmando, que Perú ya firmó, pues de alguna manera está reactivando y con toda la paciencia de los chinos, ellos saben que van a recuperar y se van a convertir en el centro del mundo y esperarán 20, 30, 40, 50 o 100 años más, pero saben que nuevamente van a volver a constituirse el centro económico del mundo. Por eso que hay que estar viéndolo de esa manera, China, hoy en día China es nuestro principal socio comercial, es el país al cual le vendemos más productos y al país del cual le compramos más productos. Y la suma de ambos lo convierte en nuestro principal socio comercial, habiendo desplazado a Estados Unidos, que siempre fue nuestro principal socio comercial. Entonces, con esa breve introducción, quiero hablarles un poco de geografía, porque la geografía es muy importante para entender muchos temas y hoy en día en el marketing, los capítulos que tienen todos los libros de marketing incluyen cada vez más el tema de geografía. Por eso les menciono previamente este mensaje, ¿no?, de Mark Twain, hace muchos años escribió eso. Los chinos son como los termos, fríos por fuera, pero cálidos por dentro. Es decir, para que uno pueda conocer a los chinos se necesita un poco de tiempo, tiene que ir ganándose y conociéndolo y recién poder conocerlo, porque en una primera medida pueden parecernos algo fríos. Eso lo escribió hace casi 100 años. Bueno, este es el mapa de China. No, la extensión de China es el cuarto país más grande en el mundo. Son casi 6.900.000 kilómetros cuadrados, casi cinco veces y media del tamaño del Perú, si lo quisiéramos comparar. Y acá los colores verdes, lo que nos indican son las tierras cultivables que tiene China. Mientras más oscuro es el color verde, es una zona de mayor rendimiento productivo, son tierras más fértiles para la agricultura. Mientras el color es más claro, son montañas, nieve, desiertos, y que la agricultura no se ha desarrollado, no se desarrolla ahí. Este nos da una idea del... Y la cantidad de tierras agrícolas productivas o cultivables que tiene China casi es 1.200.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño del Perú, porque el Perú tiene 1.285.000. Podríamos comparar un Perú completo distribuido en China, son las tierras cultivables y arables. Y en este otro mapa, que también es China, pero tiene otro color, en vez de mostrar la agricultura, lo que muestra es la concentración de la población. Es decir, el color rojo más intenso muestra donde la densidad, personas por kilómetro cuadrado, es más alta. Y también donde no hay el color rojo, indica que hay pocas personas o no habitables esos territorios. El Himalaya, el Tíbet, toda esa zona por la parte norte, no hay población. Y todo se concentra un poco para este lado de la derecha de ustedes, del mapa, y que también coincide que es la costa de China, porque ahí está el mar frente a este, los puntos más rojos, está el Japón, en la parte de arriba está un poco Corea. Pero si yo regreso a la imagen, verán que la parte más verde intensa también coincide con la parte más roja intensa. Es decir, que en las zonas donde las tierras son más favorables a la agricultura, es donde también se han comenzado a desarrollar más las ciudades y concentrando a la población del interior de China que migra hacia la costa en busca de trabajo y de bienestar. Un proceso migratorio significativo que se está dando en China. Entonces, estos dos indicadores son importantes. Vean toda la costa, está bien rojita por esta parte, acá está Cantón, de donde salieron e ingresaban, tenían el contacto con el extranjero. Al costadito de Cantón, acá abajito, está Hong Kong, que es una isla, junto a Cantón. Acá está Shanghai, y Beijing está en la parte superior. Pero toda la costa está concentrada y es el de mayor desarrollo económico de China, donde están las principales ciudades y donde se concentra la mayor cantidad de mano de obra y población. Bueno, si hablamos de población, también tenemos que hablar de la famosa pirámide poblacional, esa figura que nos ayuda a entender cómo se distribuye la población por edades y por eso se le llama pirámide poblacional, porque normalmente tiene la forma de pirámide. En China, en 1950, así se distribuía la población. En el año 2000, ya esta pirámide comienza a deformarse. Acuérdense que en China aplica una política de tener un solo hijo. Entonces, entenderán que la parte de abajo de la pirámide, que son donde hay menos, las personas de menor edad, comienza a achicarse y se mantiene la forma de la pirámide. Y las proyecciones para el 2050 son estas, que la población de China va a tener esta forma en la distribución de su población. Si nos vamos a la parte superior, que son personas mayores de 80 años, verán que el segmento es bastante más grande que algunos otros. Entonces, la cantidad de personas mayores de 80 años que habrán en el año 2050, se calcula que serán 190 millones. Es decir, 190 millones de personas vivirán en el año 2050 en China, mayores de 80 años. ¿Quién va a cuidar, mantenerlos, la seguridad social y todo lo que representa eso? ¿No? Todos sabemos que el envejecimiento de la población en el mundo se está dando, en unos continentes más que en otros. pero en China esa es la proyección que tiene, ¿no? Entonces, mayores a 80 años va a haber 190, pero mayores a 64 años, que más o menos de acá, se estima que serán 460 millones de habitantes en China. Bueno, les hago esta mención y estas proyecciones porque en China ya hace varios años el gobierno ha tomado esto como un problema nacional de pensar quién va a mantener y cuánto va a costar mantener a una población de tercera edad en donde necesitan apoyo médico, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, las campañas de cambiar hábitos de vida, de comer más frutas, más vegetales, más verduras, de hacer ejercicios, se está trabajando muy fuertemente en China porque se estima que si la persona llega a la edad mayor en mejores condiciones físicas va a necesitar menos apoyo de salud, mientras más tenga malos hábitos va a llegar y va a ser un problema y un costo mayor al Estado. Entonces, las campañas son permanentes en China de mejorar la salud, hacer ejercicio, comer sano, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de ese comer sano pues están las verduras, las frutas y ya después veremos cómo eso nos vincula para el tema comercial. Entonces, haciendo un pequeño resumen, si vemos el aspecto agrícola, son 1.270.000 kilómetros cuadrados, acá hay un error, millones dicen, no, si no son miles de kilómetros cuadrados, representa casi el 8.6% de la superficie agrícola del mundo. En China hay problemas de agua, tal vez el país con menor agua per cápita, hay una alta contaminación, todos vemos a diario noticias de la contaminación que existe en las ciudades, hay una expansión urbana que cada vez se está reemplazando tierras agrícolas por cemento, que también lo conocemos, lo vivimos en todos los países, pero en China es una forma bastante complicada y hay una pérdida permanente de tierras agrícolas. Por otro lado, en China hay aproximadamente 1.350 millones de habitantes que representan casi el 20% de la población mundial, la quinta parte de la población mundial se concentra en China, hay una migración del campo a la ciudad, hay un envejecimiento de la población intensivo y también un problema de obesidad, es decir, también en China el tema de la obesidad está creciendo significativamente, hay un 8%, un 12% de la población de China está declarada con personas con sobrepeso y el 7% ya es declarado obeso, por lo tanto el cambio de hábitos de alimentación y de vida que China vive en los últimos 30 años también tiene un efecto directo en esta enfermedad y que todos los países también están viviendo de la obesidad, ¿no? Hay, por lo tanto, también un desequilibrio demográfico, hay en China más hombres que mujeres por la misma política de tener un solo hijo, como hasta hace poco China es un país rural porque más gente vivía en el campo que en las ciudades, pues en el campo por cultura, por tradición, prefieren tener varón a tener niña, entonces, pues había muchos temas de abortos y esas cosas porque la familia quería tener un varón que tener una niña y eso ha generado un desequilibrio de la población significativa en China, hay 65 millones menos de mujeres que hombres entre 18 y 40 años, que es la edad en donde uno toma matrimonio, entonces, imaginen, 60 millones menos de mujeres que de hombres a la hora de querer casarse, algunos han pensado exportar, no sé, bueno, desequilibrio demográfico, ¿no? Y entonces, vean acá esta relación que acá quiero llevarles a un punto, ¿no? En China existe o tienen 8% de las tierras agrícolas del mundo y en China tiene el 20% de la población, eso podría decirse que con el 8% de las tierras agrícolas hay que alimentar al 20%, ¿hay igualdad? ¿hay un equilibrio en esa ecuación? No, hay un desequilibrio, entonces, a China le falta alimento, le falta tierra para producir el 20%, debería tener el 20% de las tierras agrícolas del mundo para alimentar al 20% de la población, entonces, este déficit implica que China como cubre este déficit con productos importados, con alimentos importados y como en China cada vez la población está mejorando económicamente, está pasando de ser una población rural relativamente o bastante pobre a una clase media con ingreso, con sueldo, las familias o las personas cuando tienen una mejora en el ingreso, eso lo destina a mejorar su comida, no a comer más, no porque en una situación compraban 20 panes, y ahora que ganan el doble no compran 40, si no compran en vez de panes compran torta, jamones y mejoran la alimentación, entonces, su alimentación básica de cereales la comenzaron a convertir, incluir otro tipo de proteínas, frutas, verduras frescas, lácteos, que no forman parte de su alimentación y eso implica una demanda, una presión a la demanda donde también pues tienen que adquirir lo importado, porque no hay una producción, porque cada vez la producción agrícola está disminuyendo, porque está siendo reemplazada por cemento la ciudad y todas estas pérdidas que estamos viviendo, entonces, vean, a través de esto, la explicación de por qué China cada vez se constituye un mercado importante para el tema de alimentos, por estos desequilibrios que cada vez se agravan más en China. Esta es una foto de un aeropuerto, así como en el aeropuerto nosotros vendemos chocolates, licores, cigarros y otro tipo de cosas en China, aparte de tener esos productos también están de fruta, porque la fruta es un regalo muy apreciado en China y cuando la gente viaja, visita a un familiar o viaja a otra provincia, a otra ciudad, pues compran en el aeropuerto su cesta de fruta y entrega al anfitrión como un reconocimiento y un aprecio y muy apreciado, entonces, tienen para escoger fruta y llevarse, no hay cajas, cestas especiales, pero yo acá lo que quiero destacar es algo que a veces nosotros pensamos que somos únicos, no los peruanos, por ejemplo, vean estos productos que acá estoy marcándoles, si lo acercamos, ¿qué vendría a ser esto? Una, chilimoya, una variante de chilimoya, no es exactamente la nuestra, esta tiene un poquito más de noto, pero sabor y de la familia muy parecida, ¿no? Entonces, a veces nos molestamos de la chilimoya que los chilenos a veces dicen que es de ellos y acá tendría que decir la chinamoya también, entonces, no sentirnos tan, ¿ya? Entonces, en China también hay una variante, ¿por qué? Porque es un tema de geografía nuevamente, si ubicamos dónde está ubicado, también está en el trópico, en el trópico tiene lo mismo clima, por lo tanto, se producen cosas similares en todo el mundo, ¿no? Entonces, acá hay otra, a ver, veamos, me acerco a esta de acá, perdón, ¿qué es esto? Aguaymanto, nombre botánico, Fisalis peruviana, supuestamente es originaria del Perú, única en el Perú, todo, pero también en China, en cierta, acuérdense, China es un país continente por el tamaño que tiene, por la cantidad de regiones y todo lo demás, climas y por lo tanto hay zonas donde hay producción porque se vende, no se exporta de Perú fresca y llega hasta China y se vende en el aeropuerto, no, es producción local, ¿ya? Bueno, este es nuestro producto estrella con China, son casi 170 millones de dólares que Perú exporta tanto a China como a Hong Kong, ¿no? Este es el boom de las exportaciones, todos ustedes saben del éxito de estos productos. Acá hay otro mensaje, no importa si el gato es blanco o negro, el que sepa cazar ratones es un buen gato, ¿no? Es un poco el mensaje de Deng Xiaoping que es el artífice de estos cambios que China tuvo, ¿no? No llegó a ser presidente pero fue un dirigente del partido que desde el 1979 comenzó a promover reformas que han hecho que China sea lo que es hoy en día, ¿no? Y acá el dato que le quería dar, ¿no? Este es un último cuadro resultado de un estudio que han hecho en España junto a una escuela de negocio y ese con Deloitte, una consultora, en donde presentan el Bademekun de alimentos y bebidas a nivel mundial y es por cuarto año consecutivo que hacen una evaluación de los países y los van calificando y en este último ranking ubican a China como el primer lugar del año 2016 como el mercado más atractivo para exportar alimentos y bebidas, desplazando a Estados Unidos que está en el segundo puesto, el tercero es Alemania, Reino Unido, India, Japón, Francia, Países Bajos, etcétera, etcétera. ¿Qué criterios se han utilizado para clasificar y decir que China es el más atractivo? Han sido seis indicadores. En primer lugar, la cantidad de productos o alimentos importados, ¿no? ¿Cuántos alimentos al año importan? En miles de millones. El segundo elemento ha sido la cantidad de gente que hay en cada uno de los mercados. El tercer criterio, el marco legal y de seguridad para hacer negocios en el país. El otro criterio ha sido la cantidad de hogares de clase media. Cantidad de hogares, no de personas, sino de hogares. Y eso sale de los censos que existen, ¿no? En todos los países hacen censos y califican qué cantidad de hogares hay por país. El otro criterio ha sido la cantidad de dinero que gasta cada persona en alimentos y el último el ingreso per cápita. En base a estos seis indicadores ha salido este ranking en donde a China lo ubican con 73.2 puntos y lo convierten en el primer lugar. El año pasado salía en el segundo lugar. Entonces, es el mercado y las proyecciones que tienen hasta el 2050 son altísimas en China. Cada vez incorporan más clase media y la clase media es la que consume. En China ha habido muchísima población pobre que poco a poco cada año se va incorporando como clase media. Tiene sueldos, tiene ingresos y cuando uno tiene sueldo ingreso pues gasta muchas cosas pero una de las primeras es en alimentación. ¿No? Y como tienen un solo hijo quieren superalimentarlo porque su único hijo es el heredero y el futuro y la continuación de la familia y del apellido y él es el que va va a mantener a los padres ancianos y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto las exigencias de calidades en alimentos es muy alta en China y la gente a los productos extranjeros los tiene catalogados en un nivel premium, superior. ¿No? Saben que los productos extranjeros son superiores, los productos alimenticios extranjeros son superiores a los locales. Como ha habido muchos problemas también de muertes, envenenamiento, contaminación en alimentos chinos y han fusilado a los gerentes de esas fábricas en China, etcétera, etcétera, pues la gente tiene mucho temor a veces en los alimentos que consume, en los que compra, por lo tanto prefiere los productos extranjeros que tienen precios mayores siempre y cuando demuestren esas diferencias de calidad. Acá algunos datos que refuerzan, hoy en día hay 744 millones de chinos que viven en ciudades, eso significa que el 54% de la población china hoy en día vive en la ciudad, por lo tanto dejó de ser un país rural porque antes más población vivía en el campo y ha dejado de ser, y ciudades como Shanghai de 23 millones de habitantes, Beijing con casi 20 millones, Chongqing con 13 millones, Guangzhou o Canton con 12 millones, entonces ciudades que pueden ser más que suficiente mercados para toda la producción peruana de cualquier cosa, no estamos hablando de venderle a China sino venderle a una ciudad o perdón a una provincia inclusive de China puede ser mercado suficiente para toda la producción en un año del Perú, una ciudad, por eso el término países emergentes está siendo reemplazada por ciudades emergentes, porque hay ciudades con suficiente capacidad de población, crecimiento económico, ingresos para convertirse en mercado para mucha producción de muchos países, entonces hay que considerar ese aspecto. Y otro más, acá son los números de hogares, el 40% de los hogares de China es de clase baja en cuanto a ingresos, el 57% es clase media en China hoy en día y lo convierte en el país en el mundo con mayor clase media y de crecimiento y para todos los economistas el futuro de las economías o de los países está en función al crecimiento de su clase media, mientras crezca su clase media va a haber consumo y va a haber crecimiento y para los que les gustan los números del 3% de los hogares son de clase de ingreso superior o lo que a veces se habla de los millonarios que hay en China que también son bastantes pero es una cantidad pequeña comparada con este mercado inmenso que también hay muchos libros que hablan de la base de la pirámide la riqueza en la base de la pirámide el potencial como mercado de la clase media y de la clase pobre donde también hay muchas oportunidades de consumo y de venta estos son tal vez los datos que les quería mostrar entonces de todos los países que le venden alimentos a China Latinoamérica representa el 6% de todas las ventas que se hacen a China ¿no? somos el 6% de todo lo que China compra en alimentos lo está comprando a Latinoamérica y entre los principales rubros que China compra son grasas y aceites temas de panadería y cereales frutas y vegetales está en el tercer en la tercera categoría productos pesqueros y productos huevos alimentos leche quesos básicamente estos productos las categorías y acá indican los totales y los montos ¿no? hay un mensaje también que dice muchos dicen que hoy en día existe algo peor y más riesgoso para una empresa que estar negociando con los chinos y esto es justamente no estar negociando con ellos ¿no? es decir si no hacen negocio con China porque creen que es muy riesgoso es más riesgoso no estar haciéndolo porque cuando quieran hacerlo ya otro lo hizo y tiene el producto tiene el mercado ¿no? entonces vale la pena que hagan esfuerzos de incursionar y contactar con el mercado chino ¿no? entonces como no conozco el auditorio en cuanto a sus expectativas o el nivel de profundidad de de sus productos o sus intereses me gustaría tal vez invitarlos por tema para hablar si alguien me plantea un tema hablamos de ese tema y lo vamos desagregando ¿sí? 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 y los chinos han cultivado una marca peruana en China y la están vendiendo como peruana correcto sí bien hace dos años sí tal vez dos años este la maca que creo todos conocen es un producto oriundo nativo del Perú este estuvo en un boom total producto de China y hubieron reportajes en televisión y todo lo demás denunciando a los chinos que habían venido al Perú y que estaban barriendo y comprando toda la maca en la zona de Junín en la meseta de Bombón que son las zonas de producción natural que tiene la maca ¿no? y para que tengan una idea ¿a cuánto creen que se vendía o llegó a venderse un kilo de maca? ¿alguien puede plantear sean osados y lánceme un precio? ¿cuánto? ¿perdón? 30 soles 30 soles el kilo ¿alguien cree que es poco o mucho pagar 30 soles por un kilo de maca? 10 casi 15 veces más lo que plantea el señor 400 pagaban acá los chinos por comprar un kilo de maca al agricultor ¿qué cosa pagan 30 a ver qué fruta pagan 30 soles 20 soles por kilo ustedes nada entonces miren miren lo que generó que hasta 300 400 dólares por maca negra esa era la negra porque la roja valía 280 y la crema o la beige valía 120 y de todo así fue todos los días cambiaba el precio uno llamaba no ya tengo 450 si quieres imagínense lo que se generó un kilo de maca 400 soles pagaban acá cuánto pagaban en china hasta 300 dólares por kilo en el mercado chino yo he preguntado yo he hablado yo tenía ahí yo le decía tengo mi maleta 20 kilos y ahí todas las cosas para qué se usa para qué sirve bueno nosotros sabemos para qué se usa pero en china cómo la usaban igual igual es un fortificante y muchas cositas más pero perdón señor ellos le ponen un valor agregado al producto no 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 así al contrario mientras más directa y que no le hayan tocado y que sea peruana pagaban eso entonces quiere decir que no solamente la maca sino otros productos la chía no 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 solo la maca no no era en todos los demás solo a la maca peruana y a la negra por decir ahora este eso ahora cuánto creen que vale el kilo de maca cuánto cinco soles y qué creen que pasó con todo lo que vivieron ese momento y que dijeron ahora me dedico a sembrar porque para el próximo año para vender el kilo a trescientos a doscientos y compraban el kilo de semilla mil doscientos mil quinientos soles para sembrar y comenzó a escasear la semilla porque todo el mundo quería sembrar y ahora el precio como dicen cinco soles seis soles siete soles entonces lo que nos explicamos en el momento de que se acuerda en contra posición con lo que hizo China en las papas argentinas cuando le digo a todos a los argentinos si tienen ustedes la historia los argentinos hicieron caso y le quita que el primer colaborador del mundo de soya es argentina ¿a qué se debe el boom de China? a que la gente de clase media que dice usted está mejor alimentada ahora y por lo que ahora tienen un potencial tremendamente más grande de inteligencia que lo que tenían antes igualito está pasando también en la India o sea que la India y China fueron favorecidos con la soya y fue lanzada en Argentina porque en China parece que ha sido ya tratativa tratamiento comerciales directamente con China y ahí todo el boom claro un poco el pero pero justamente me pregunto a la siguiente usted dice que Maca tuvo un pico y bajó ahorita está cuatro soles el kilo pero no pasa así con la soya la soya está a nivel mundial entonces ¿por qué en Perú tenemos un pico tan alto y después una amada tan 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 profunda mientras que en Argentina se mantiene y en Argentina es un mundo económico sí que en Argentina tiene muchísimas que va a cultivar en lo que las novenidades no es lo que tenemos todo pero creo China protege a Argentina y conozco que es la milónica claro bueno es que podríamos decir que la soya y las macas si bien son alimentos tienen distintos usos y distinta demanda la soya tiene 100 más mayores usos por decirle y es fundamental en la alimentación en el crecimiento entonces cuando necesitan más aceite o más proteína buscan cuál es la proteína más barata y en la soya que siembra Brasil Argentina Bolivia pues pueden atender y es un alimento básico como en la ropa para nosotros la soya por decir para China claro pero es que eso por eso lo que estoy tratando de llevar es decirle que claro no no es que solo en ese producto porque en uva cada vez estamos vendiendo más en naranja cada vez estamos vendiendo más entonces eso ocurrió porque se trabajó un tema especulativo ¿no? entonces para terminarlo de Maca para no alargarlo mucho Maca es originaria en el Perú solamente crece en el Perú también está creciendo en Bolivia un poco en Ecuador también han sembrado y en China en el Perú habrán 12 mil hectáreas sembradas de Maca con un cultivo medio básico artesanal al boleo agarran las semillas tiran y regresan al rato y a los tantas semanas y ha crecido solo en la puna en China hay hoy en día casi 17 mil hectáreas 50% más hectáreas sembradas de Maca que en Perú indudablemente que las características de la Maca peruana son superiores a la Maca china pero igual hay Maca pero imagínense la cantidad de Maca que hoy se produce y se cosecha si bien en una hectárea de Perú pueden salir 3 mil kilos creo de Maca en China están sacando 8 mil 9 mil kilos por hectárea porque están sembrando en almácigos y con la última tecnología por lo tanto los rendimientos son mayores pero no tienen las propiedades de la Maca peruana y el atractivo y por eso tiene mejores precios de la Maca peruana porque el chino sabe y busca la Maca original entonces había un frasco con Maca peruana y un frasco con Maca china esta llegaba casi a 300 dólares esta costaba 30 dólares y cuál es la diferencia pero cuando físicamente uno ve que es igual entonces yo te puedo engañar diciendo esta es peruana y te la mezclo con la otra y comenzó a distorsionarse en China y en China la Maca tuvo ese boom y ese crecimiento por la publicidad que se dio en China en China el 99.9% de la publicidad que se hizo en China era para presentarlo que era una mejor opción que el Viagra y esa es la publicidad que se lanzó en China después de 8 o 10 meses de estar consumiendo Maca y no pasa nada el chino ya no vuelve a comprar y dice porque estoy pagando 30, 40 dólares por un fraquito de 20 cápsulas cuando no pasa nada y se cayó todo porque se vendió con esa publicidad que ese era el fin y el objetivo toda la publicidad y salía cada 30 minutos en todos los canales de televisión publicidad mostrando Machu Picchu Inca y todo lo demás y hablando de los beneficios y para qué supuestamente servía y nada pues la gente consumía y no pasaba nada acá tenemos un comentario porque no es el uso que tiene la Maca tiene otras aplicaciones otras propiedades muy buenas pero no era lo principal eso entonces por eso se derrumbaron los precios y ya los chinos no vinieron a volver a comprar porque para qué sí ahora y el otro tema porque para encabezar el título es decir además está prohibido exportar Maca y está prohibido en China importar Maca así que esa Maca que está en el mercado chino había entrado de contrabando entre comillas era ilegal y aquel que podía conseguir el precio todavía era más alto en China está prohibido importar Maca en estado natural en el Perú está prohibido exportar Maca en estado natural así que aquellos que entre comillas llevaban vendían pues se ha vendido un montón esos chinos que compraban acá la pregunta es cómo se llevaban a Maca y aparecía en China de contrabando se lo llevaban por Bolivia y desde Bolivia lo embarcaban lo camuflaban entre exportaciones peruanas y mandaban Maca salió el boom la aduana la ministra a perseguir porque eso estaba mal se estaban llevando nuestra Maca etcétera la comenzaron a llevar por Ecuador se encareció porque todo el mundo cobraba Coima para pasar a Ecuador y exportar a Ecuador ahora lo sacan por Brasil por Río por el Amazonas y terminan en Brasil y de Brasil se exporta pero no se exporta a China se exporta a Hong Kong porque Hong Kong es un puerto libre no hay ningún control sanitario todos los productos pueden llegar a Hong Kong y no hay ningún control sanitario y una vez que estaba en Hong Kong por los sistemas y las mafias pasaba de contrabando a China que les digo que está pegadito Hong Kong al costado de China entonces hay cientos de puntos de paso por río por trenes por camiones por todo entraba a China y se vendía y alcanzaba esos precios de producto especulativo Sí, buenas tardes Sí, lo que estaba hablando muy interesante acerca de la maca el boom que se dio en China acerca del consumo gracias a la publicidad y la especulación yo entiendo bueno como el caso de la soya la soya el algodón, café que también se regulan por precios internacionales por los mercados internacionales regulan y eso evita la especulación pero en el caso de la maca no pasó eso entonces ¿qué hizo el gobierno peruano para poder justamente si tuvo una intervención para poder crear pues una una regulación para evitar esa especulación en el mercado bueno favorecía evidentemente al Perú que suba el precio y exportarlo pero posteriormente no se fijó en este caso la publicidad que podía posteriormente crear un efecto también dañino justamente para la raíz del contrabando porque todos querían exportar de una manera la maca pero eso trajo también como consecuencia que se incremente el contrabando y es ahora pues las semillas que están prohibidas en esa época salieron y ahora se cosecha en China claro pero acá comentemos en el Perú el dispositivo legal que prohíbe la exportación de maca en estado natural es de la época de Toledo y el ministro León de Agricultura creo que fue el 2002 o el 2003 desde ahí pero antes no había ninguna prohibición y esa prohibición se dio con la supuesta idea de proteger los temas genéticos de que no salga la semilla para que en otro lado la puedan sembrar pero creo que hubo también una confusión porque algunos creen que la maca es como una papa que yo agarro una maca la pongo en la tierra le pongo tierra y de ahí va a salir más papitas y todo lo demás la maca no es eso la maca no es la maca crece de semilla que es así como no sé un granito de arena pero está prohibido que salga la maca en estado natural cuando vieron era prohibir que salga la semilla pero estaba distorsionado el tema y hasta ahora siguen algunos creyendo que la maca se reproduce de otra maca como las papas entonces no él sale por semilla el otro tema dice lo genético entonces la alternativa era transformar la maca para poder exportarla eso si se puede exportar transformada pero yo como consumidor chino si me dan un frasco y me dicen acá es harina de maca pura será verdad o es harina de trigo o es harina de soya o harina porque y la característica es que hay macas negras hay macas rojas y hay macas cremas cuando usted hace harina de la maca negra se vuelve crema entonces tú no diferencias entonces no este es de harina de maca negra este es de harina roja todo es igual y todos conocemos unos malos empresarios que cabecean mezclan y todo lo demás entonces muchos en los molinos no porque no lo mezcla con esto con aquel otro mezclalo con algarroba con esto y va a ser más potente pero no pues el chino por eso no quiere comprar la procesada la quiere ver para pagar supuestamente el precio que debía tener y todo eso pues son condiciones del mercado que van limitando entonces sé hoy en día que no sé cuántas toneladas de maca hay almacenadas en Hong Kong de personas que lograron llevar y que no la pueden vender porque los precios han caído todo y están desesperados también por deshacerse de la maca tenemos pregunta del chat nos indica al señor Juan Watsonmeyer y Ede Ríos ¿cuáles son los alimentos o los productos que más importa China y cuál es el mejor canal de comercialización para este mercado? ¿cuál es el mejor qué? canal de comercialización para este mercado comienzo por lo último ¿cuál sería el mejor canal para poder tener un buen socio chino? es decir quien va a importar el producto no son ustedes ustedes van a subirlo al barco al avión van a cumplir los requisitos para que pueda salir del Perú pero para que pueda ingresar al mercado chino es el importador chino el que tiene que hacer todos los trámites los permisos las licencias y las autorizaciones así que si es un aventurero que quiere dedicarse a importar cuando llegue el producto a China no va a poder entrar porque no cumple los requisitos por lo tanto ustedes tienen que encontrar a un importador con experiencia con conocimiento con licencia porque en China para importar hay que tener una licencia y si no la tiene el producto no va a poder ingresar así que para mí el mejor canal es encontrar al mejor socio en el mercado chino con el cual ustedes puedan entablar relaciones para que a través de él ustedes puedan ingresar sus productos y vayan creciendo no creo que en una primera etapa piensen ustedes en ser exportadores y al mismo tiempo importadores en China y tener su propia tienda en China para vender su producto todavía no creo que estemos a ese nivel pero lo mejor es encontrar y trabajar y encontrar al mejor socio con el cual ustedes van a penetrar al mercado chino él tiene los canales él conoce los sistemas de pago los sistemas aduaneros tramitarios y todo lo demás entonces hagan el esfuerzo de encontrar a ese y donde se encuentran en las ferias en las misiones comerciales viajando a China exponiendo sus productos y sondeando un poco lo demás que producto compra China todos los productos frutas cítricos nueces frutos secos frutos deshidratados verduras las listas es fácil si nos contactan en la cámara le podemos facilitar la lista de todos los productos que China compra del mundo cuántos compra del Perú también es fácil en la página de la SUNAT o en la página de ADES hay varias páginas o en la misma minsetura hay informes boletines donde está la lista de los productos que actualmente Perú le está vendiendo a China y los montos que cada año van creciendo por ese lado es relativamente fácil ¿no? pero es mejor tener un cliente potencial que mira necesito esto para que vean ¿no? nosotros en la cámara recibimos cosas muy muy simpáticas que vale la pena a veces como anedo nos están pidiendo pieles de burro hay demanda para pieles de burro hay demanda para mal agua cosas que no hay oferta y no podemos encontrar ya se mata en China hay medicina tradicional y después de hervir las pieles de burro sale como una nata grasa esa la deshidrata en la América con ese que cosa y hace unas tabletas de color negro que es un remedio para la sangre para temas de hemorragias y esas cosas ayuda a controlar y demandan eso hay demandas y en Perú ya ha exportado tres contenedores Perú ya exportó tres contenedores de pieles pero tuvieron el primer problema tenían la piel y ¿qué hacían con el resto del burro? a ver piensen en eso a ver yo tengo la piel ¿y qué me hago con el burro? que está pelado ahí lo tengo y no es negocio crear un burro sacarle la piel y todo lo demás así que ya encontraron y hasta la carne de burro se ha exportado tres contenedores no, no ha entrado a China si no ha llegado a Puerto de Vietnam yo sospecho que ha entrado a Vietnam y de Vietnam entra a China para cumplir los requisitos sanitarios que son otro tema las exigencias de cada mercado son muy especiales pero ya Perú embarcó tres contenedores una empresa señor disculpe una pregunta yo quisiera que me ilustre porque yo estaba exportando maca al menudeo o sea lo compraba en las tiendas kaita y lo exportaba y eran cinco kilos así poco pero yo quería quiero aprender más y no encuentro un sitio donde yo pueda aprender más y creo que es muy engorroso yo soy persona natural no soy empresario nada entonces pero ya tengo un cliente allá que me pide maca pero yo la estoy llevando de kaita yo compro en kaita por cien gramos porque quiere poquito para que lo vende pero el fruto o la harina la harina la harina la harina no hay problema no hay restricciones si pero pero yo quisiera crecer hacer hacer porque o sea por cinco kilitos cinco kilitos y aparte no es mi marca es marca de kaita entonces todo eso yo veo y y y la forma de exportar yo lo mando por ser post y y y creo que ahí me piden requisa yo quisiera mandar más cantidad pero más cantidad no puedo dice que tengo que tener ya ser un como como ser un exportador y ya un empresario en el perú usted está usando el sistema de ser post que se llama el programa exporta fácil que permiten exportar hasta cinco mil dólares por factura y hasta treinta y cinco kilos usted puede embarcar treinta y cinco kilos y la ventaja de este sistema exporta fácil es que los trámites usted mismo los hace llenando formularios ahí en el servicio postal ser post y despacha la otra manera es exportar vía aduana normal tiene que contratar a gente aduana y le va a salir más caro si son esos montos pero a usted si quiere exportar ciento cincuenta kilos divida cinco paquetes de treinta kilos y embarca los ciento cincuenta en cinco embarques no tiene que hacerlo por aduana usted puede dividir su embarque en partes y despacharlo y cómo conseguir más harina usted tiene que conseguir su maca llevarla a un molino que hay muchos molinos eso eso que ofrecen el servicio de molienda usted se queda mirando para que no se lo mezclen con otra cosa y usted saca su maca lo embalsa le pone su nombre si quiere su marca o lo exporta a granel de bolsa de cinco kilos a su cliente tal como su cliente le pida claro eso yo eso donde no está como usted que quiere venderle como el cliente le pida manda al mercado yo quiero hacer eso como usted dice con mi marca y todo y donde me pueden orientar más en donde o aquí en el ministerio de la producción existe porque el tema de usted todavía es producción local eso lo resuelve pero ahí en los gobiernos regionales hay una dirección de desarrollo y producción el ministerio de la producción también tiene un organismo que se llama mi empresa creo que antes se llamaba prompime donde tal vez le pueden dar un poquito más de apoyo o por lo menos el directorio donde hay molinos pero buscando en internet poniendo usted cositas en internet puede encontrar personas que ofrecen servicios de molienda que vaya calcule que cantidad mínima de kilos tiene que entregar para que prendan la máquina o le den servicio claro gracias muy amable pero vamos a una preguntita por ella vamos a ver si hay alguien que tenga algún otro producto si si buenas tardes estaba mencionando de que Hong Kong es un puerto libre donde no hay un control sanitario para los productos alimentos ¿cuáles son los riesgos para el exportador el hecho de que no exportemos un producto que no tenga por ahora el registro sanitario? bueno no para nosotros una cosa es el ingreso al mercado y otra es la salida del Perú para que usted pueda salir en la aduana le van a pedir que tengan certificado fitosanitario o registro de digesta que es la dirección general de sanidad no según la naturaleza el producto eso es para que salga ¿qué significa ese certificado? que la autoridad sanitaria del Perú dice que ese producto es sano y seguro para salir cuando llegue a destino va a haber una aduana que va a tomar ciertas precauciones y medidas de tomar muestras tal vez evaluarlas para que tal vez no esté contaminado pero en principio no debe haber restricciones porque en principio en Hong Kong no hay agricultura al no haber agricultura no tienen temor que se contaminen los cultivos en Hong Kong de nada pero si la seguridad ellos también protegen que el consumidor hongkonés no consuma productos en mal estado contaminados que tengan mucho plomo por lo tanto si hay ciertos que su cliente en Hong Kong le debe indicar yo quiero un producto con tales condiciones con tales límites de plomo de cadmio o de mercurio según si es un producto pesquero o alimenticio pero siempre deben trabajar con su contraparte no existe eso de que no yo voy a mandar y voy a ver cómo llega no, no eso no es no es ser un exportador no es ser un aventurero y creo que ya esas épocas ya desaparecieron gracias ¿algún otro idea o producto? ¿cuál es un problema que no les han pagado? ¿por qué? porque los engañaron ¿por qué los engañaron? porque al primero que me hizo un pedido le mandé no averigüé no verifiqué no me tomé el tiempo para hacer el negocio no pedí referencias comerciales no trabajé con una carta de crédito ¿cuál es una persona en China que se ve que se le dio más nada ¿cómo puedo y estar de alguna manera para que no le engañen y para que se quede el pronto pago de exportación? bueno el minimizar los riesgos en todo tipo de negocio este a menor riesgo las ganancias son menores a mayor riesgo las ganancias pueden ser mayores esa regla por lo tanto a veces hay que invertir y hay que pagar para que alguien me dé las referencias comerciales de esa empresa no, 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 no puedo hablar de una institución que me va a dar como un reporte de Infocorp en donde me va a dar la referencia de la empresa cuántos años tiene si tiene denuncias protestos de letras quiénes son los funcionarios con qué banco trabaja con qué países hace negocios si es que tiene licencia de importación o no entonces con ese perfil o reporte yo ya tengo cuando le pido de otro no encontramos a esa persona no tiene antecedentes hemos llamado y el teléfono cuando lo contesta ladra un perrito ah caramba en la casa un bebé está llorando oye en su casa está haciendo negocio porque crear una página web y poner fotos maravillosas y yo creo que es una super empresa eso millones de páginas hay así ¿no? millones ¿no? ¿A través de la Cámara del Comercio peruano-fina se puede compartir esa referencia? Sí, nosotros como Cámara tenemos convenios firmados en China con instituciones que nos dan reportes de las empresas antecedentes referencias antes de concretar un negocio ¿no? no garantizan 100% pero por lo menos a no tener nada tengo oye no pudimos averiguar no está registrada no conocemos nada de la empresa uno pues toma mayores precauciones tal vez difícil que le paguen por adelantado ¿no? que alguien le pague por adelantado antes de despachar pero implica riesgos otros utilizan esas palabras que usted mencionó intermediarios que me ayudan y me verifican las cosas allá ¿no? ¿y qué porcentaje es poder intermediario a todos? no, no hay una regla pero es muy relativo no es muy relativo del tipo de negocio del volumen del negocio por eso decíamos al comienzo que los chinos son fríos y hay que como los termos hay que ir conociéndolos ¿no? realmente es complicado son millones no es que son miles son millones ¿no? no, tal vez se le paga la primera vez cuando le hizo el pedido chico una segunda vez le hace un pedido más grande y le paga la tercera le pide dos contenedores y usted se entusiasma y le manda y ya nunca más sabe de él ¿ya? entonces no digo que todas las veces son así no estoy diciendo que los chinos todos son estafadores en el Perú también es decir en la cámara nosotros recibimos quejas o hay pedidos de ayudas de empresas chinas que quieren que los ayudemos a ubicar a los peruanos que los han engañado pero también de peruanos que nos piden apoyo de los chinos que no les que los han engañado estamos empates en cantidad de no es de que estamos ganándonos empates ¿no? ahora siempre aparece de todas maneras un peruano que vive en China que aparece como El Salvador que te ofrece muchas cosas que él está allá y él es el que está armando toda la la cosa también allá ¿no? como también hay empresas serias peruanas instaladas en China que dan el servicio de compra es decir si usted quiere comprar maquinaria equipos insumos de China lo puede contactar por internet por Alibaba y por 100 páginas de internet pero también son a veces pantallas entonces a veces es usar a esta persona que es como un agente de compra que te ayuda a buscar proveedores te los presenta y tú escoges a cuál quieres comprar si tú quieres viajas a China él te recibe con él van a negociar él habla chino te negocia y él es el que te ayuda a recibir la mercadería y despacharla al Perú consolidada en un solo contenedor y verifica antes de que se embarque que sea del tamaño del color de la composición química de lo que usted necesita y pagar el porcentaje que él cobra no se compara a que le llegue el contenedor a usted y no es lo que usted había pedido ¿qué se hace usted con el contenedor acá y no era lo que había pedido? en el tamaño en el color en la forma era casi igualito pero no es lo que usted pidió pidió un contenedor de zapatos y ahora un contenedor de zapatos pero color amarillo ¿qué se hace usted con el contenedor? el chino le reclama y dice uy lo disculpa ya devuélvemelo para cambiártelo devuélvelo ¿quién paga el plete de día? pero si antes de haber salido allá alguien verificó la mercadería pesó contó midió probó la resistencia la elasticidad y da el visto bueno y se embarca no, no, no está bien eso minimiza riesgos y a veces vale pagar 400, 500 dólares en un contenedor que te llegue y tengas que devolver o que no te sirva de nada igual al revés para ayudar a vender hay algunos que también ya se han especializado y brindan servicios para comenzar ya después yo voy aprendiendo voy entendiendo y tal vez ya puedo hacerlo solo pero a veces el precio del aprendizaje tiene un costo ya estamos autorizando ya pero vende cítricos tangelo, mandarinas estamos creciendo significativamente creo que hay una pregunta por ahí tenemos una consulta por parte de unos usuarios que siguen la transmisión online preguntan ¿qué requisitos debemos cumplir para ingresar productos procesados en China? el producto es el King Kong es una galleta rellena de manjar blanco y otros dulces tomando en consideración que el King Kong ya ha ingresado a Japón es lo que preguntan bueno en el caso de un producto procesado debe tener registro sanitario con ese registro sanitario acá en el Perú tiene que sacar un permiso de que ese producto cumple con digesa creo en digesa tiene que sacar un certificado de que el producto cumple los requisitos sanitarios del Perú con eso a su cliente enviarle o enviarle antes a su potencial cliente para que él tenga una muestra y haga las consultas si requiere algún requisito algún documento en especial pero nuevamente insisto el King Kong tiene que estar con el potencial comprador y él debe haber dado el visto bueno que me interesa ¿no? este pero le veo pocas posibilidades al King Kong realmente en China no sé como dulce este pero si tiene un cliente interesado en hora buena ¿no? tendrán que determinar los requisitos pero si tiene registro sanitario en el Perú esa empresa en principio el producto cumple los requisitos sanitarios a nivel internacional porque en el Perú también los requisitos son internacionales ¿no? pero cada país tiene requisitos específicos que habría que verificarlo con el importador en China que puede haber mostrado interés en el producto ahora también Perú tiene oficinas comerciales ¿no? recordemos Perú tiene oficinas comerciales en Beijing y en Shanghai hay dos consejeros económicos comerciales que dependen del Ministerio de Comercio Exterior y trabajan muy estrechamente con ProPerú en algunos casos uno puede considerar cuando ya tiene avanzado mucho del negocio pedir comentario y opinión de ese especialista que trabaja en China que tiene años en China y contactarse con él enviarle una muestra del producto el catálogo las especificaciones técnicas fotos y tal vez la muestra física y hacerle su consulta de qué sabe qué puede averiguar con las autoridades chinas de qué requisitos requieren tal o cual producto y puede hacer que ese consejero sepa oye hace seis meses una persona también quería vender ese producto y averigüe y me dijeron que no o me dijeron que sí con tal cosa es el caso de aceite de Sacha Inchi hay una persona que en principio encontró un cliente exportaron no sé qué cantidad de aceite de Sacha Inchi salió del Perú sin ningún problema pero en China no le dejaron entrar nos hicieron la consulta nos pidieron apoyo nosotros llamamos a Senasa que es la autoridad sanitaria del Perú para decir oye están pidiendo en China la contraparte en China está pidiéndole a este exportador peruano y al chino que quieren sacar la mercadería un certificado y Senasa me dijo yo no puedo dar ningún certificado porque por norma internacional los aceites por el proceso que se sigue para hacer aceites están ya y no no tienen ningún problema no puede haber ningún bicho ni ninguna enfermedad porque lo elevan a tal temperatura para hacerse así que está exonerado los aceites pero están pidiendo en China nosotros no vamos a emitir nada pero están pidiendo que ustedes se emitan nosotros no vamos a emitir nada mándale el código internacional de tal descargalo y mándaselo al chino para que el chino se lo muestre a su autoridad diciéndole que no deben estar pidiendo no sé en qué terminó porque la empresa no nos siguió contando pero por ahí por otra persona me enteré que era el envase el problema que tenía creo que la empresa se lo estaba enviando en embrases individuales el aceite y creo que por ser envase individual requería otro tipo de compromiso porque si iba en envase a granel no iba a tener problema y pasar creo que al final ese era el tema del envase que se estaba usando para el producto no conozco el final porque la empresa nunca nos terminó de contar ni regresó a decir ya pasó no pasó perdí perdí en el negocio perdimos plata no te puedo decir el final pero a veces ese es el envase o algún detallito pero siempre hay que trabajarlo con el comprador y este caso estoy seguro que la oficina comercial de Perú en China lo conoce y él sabe el final entonces a veces hay que escribir a la oficina comercial para pedir datos o confirmar ya tengo hasta acá tal nivel pero hay que seguir excavando y viendo todas las posibilidades y minimizar los riesgos si ¿ya se puede importar la quinoa también no en el caso de la quinoa es otro detalle siendo un producto tan reconocido en el mundo siendo tan importante en la alimentación en la desnutrición etcétera etcétera Perú no puede venderle quinoa a China por más que los chinos quieren comprar ¿por qué? porque la quinoa peruana no tiene los permisos sanitarios de la autoridad sanitaria de China ¿y cómo es esto de los permisos sanitarios? para que se por ejemplo la palta no tiene ni 8 meses que recién ha sido autorizado el ingreso de palta peruana a China recién ha sido autorizado y Perú es el segundo exportador mundial de paltas y a pesar de tener ese nivel y vendemos a más de 50 países en China no tenía Perú no tenía autorización para ingresar paltas a China porque la autoridad china no había reconocido que las paltas peruanas estaban libres de plagas y contaminación etcétera etcétera igual los separos tomó años obtenerlo la palta fueron casi 6 años de negociaciones y de trámites para que den el permiso de ingresar paltas porque obtener ese permiso significa que la autoridad peruana manda una solicitud a la autoridad china diciéndole quisiera que ustedes evalúen la autorización de ingreso de paltas tres meses después contestan diciendo y cómo es comienza así y pasaron los 6 años ya porque tienen que venir delegaciones de China al Perú a visitar los campos agrícolas verificar que la mosquita que el honguito que fumigaron 6 meses después vienen de nuevo a verificar que no tenga porque tal vez para la visita limpiaste todo pero 6 meses y así pasa hasta que dicen ya pero muchas veces estos periodos mejor dicho todo comienza con una solicitud de Senasa Perú y cuando yo le pregunté hace un par de años a Senasa oye y cuándo va a salir para la quina me dice no hasta ahora nadie se ha acercado a nosotros empresarios pidiéndonos que tramitemos en China el permiso para entrar a China es decir Senasa no es de oficio que toma la iniciativa y sale al mundo a todos los países a pedir permiso oye déjeme entrar palta déjeme entrar por acá todo no sino que nace todo a solicitudes de empresarios es decir si la asociación de exportadores o la asociación de productores de palta del valle de Chin Chin tiene interés en China y sabe que no puede vender ellos son los que presentan el requerimiento la solicitud a Senasa para que Senasa lo incluya en la lista de empresas que le han pedido cosas y ellos vean cómo iniciar con el país el trámite respecto y Senasa tiene poco personal y en China la autoridad contraparte de Senasa que se llama ACUSIC que es un servicio de calidad y normas tiene funcionarios para Europa funcionarios para Asia funcionarios para América del Norte funcionarios para Sudamérica para el África y a ellos le llega la solicitud de todo el mundo porque todo el mundo le quiere vender productos quincones y todo macam chía y cada uno quiere venderle sus cosas y tiene cientos de solicitudes de todos los países y los funcionarios chinos también son escasos creo para Latinoamérica hay tres funcionarios que tienen a ver las solicitudes de todos los países de Latinoamérica de Chile de Brasil de Argentina de Ecuador de Colombia de Venezuela que quieren vender productos en China y ellos tienen que ordenar pero todo eso cambia cuando el presidente se encuentra con el otro presidente y le dice oye las manos todo quiero que me ayudes para que te pueda vender más productos él llama a su ministro su ministro dice oye esto tiene prioridad él llama a la autoridad y arriman todo se ponen a trabajar y tal vez en un año sale el permiso lo que sé que creo que esta vez el presidente que está viajando pero no con el ministro de agricultura está viajando con el ministro de minería así que no creo que logremos ningún avance y se está perdiendo oportunidades ¿cómo ve usted ahora el próximo APEC que se va a realizar ahora en noviembre en el Perú ¿qué posibilidades tiene el Perú para que todos los países no solamente China de todo el sudeste asiático pueda el Perú exportar más pero comenzando por China que es lo principal claro es la oportunidad de ser vitrina es la oportunidad de demostrar es la oportunidad porque van a venir los presidentes claro ahí es donde usted lo que acaba de decir por eso es mi punto claro pero son reuniones generales si fueran reuniones bilaterales en donde nos reunimos uno a uno ahí le puedo pedir insinuar pero creo que va a haber reuniones bilaterales también con los 22 pues tal vez se va a reunir con dos o tres bilaterales y además son generales pero a veces yo vine acompañado de sus ministros de distintas especialidades pero ahí se toman temas globales no de todo junto no de casos particulares pero es una vitrina es una vitrina porque es una oportunidad de mostrar de fomentar de pero ha visto usted posiblemente o ha oído lo que ha dicho el nuevo ministro de el minsetur que él ha dicho de que la tendencia lo que él quiere es a 2021 es hacer exportaciones que lleguen hasta 70 mil millones de dólares y después también favorecer el turismo ¿no? por 21 millones pero habló con mucho énfasis en 10 puntos de cómo incentivar las exportaciones y ahí está China ¿no? Claro, no es que por el potencial que tiene vamos a tener que depender de China pero para que podamos centrar a China necesitamos trabajarlo es decir Perú también tiene firmado ya casi 7 años un tratado de libre comercio con China ¿qué cosa tiene ese tratado? ese tratado nos da la ventaja de convertir a casi todos los productos peruanos más competitivos que esos mismos productos de otros países ¿por qué? porque nuestro producto por ingresar a China no va a pagar nada ingresa con es decir el comprador chino que le compre al Perú paga 0% de impuestos si ese mismo producto se lo compra a Ecuador paga 15% si se lo compra a Colombia le paga 15% si lo compra a Brasil 15% si lo compra a Argentina 15% pero a Perú si le compra es 0% si le compra a Chile también es 0% porque Chile también tiene TLC entonces ¿qué cosa el peruano tiene que hacer? cada vez que ofrezca su producto a un chino le tiene que decir oye mi producto es bueno es bonito es rico es dulce tiene buen precio pero además si me compras a mí no vas a pagar 15% que estás pagando ahora que compras de Brasil y nosotros le decís ¿por qué? porque tenemos un TLC y se lo explican y él va a tener que decir ah si compro a Perú me estoy ahorrando 15% entonces el producto peruano se vuelve más atractivo para el chino ¿ya? entonces ahorita casi todos los productos peruanos pueden entrar a China con 0% aracel la pregunta es ¿y por qué no le estamos vendiendo eso? porque no tienen permisos sanitarios es decir nosotros le podríamos vender todo yo creo que los chinos lo van a comprar todo pero no puede entrar no puede entrar la maca no puede entrar si le quiero exportar ¿qué cosa? plátanos Perú exporta ya casi 90 millones de dólares de plátanos orgánicos ¿los chinos comen plátanos? claro pero Perú no tiene permisos fitosanitarios para venderle plátanos a China estoy seguro que hay chinos que estarían dispuestos a comprar o supermercados exclusivos para personas orgánicas vegetarianas ecologías que hay son miles en China de eso que estarían dispuestos a comprar plátanos orgánicos peruanos que Perú ya vende como 90 millones de dólares pero no le podemos vender porque no tenemos Ecuador sí tiene permiso para ingresar plátanos y es el único país latinoamericano que está vendiendo porque Ecuador es su principal producto y sus autoridades toda la vida han querido obtener los permisos de China para poder vender que es un tremendo mercado ¿y la capa? ¿señó a nadie? tampoco porque no tenemos permiso no hemos iniciado el trámite ante la autoridad es decir les hago al revés ¿quién es el primer exportador mundial de plátanos? Ecuador Ecuador exporta como 2 mil millones de dólares de plátanos ¿alguna vez ustedes han encontrado un plátano en el supermercado ecuatoriano? ¿por qué? si Ecuador le vende a más de 100 países el plátano ¿no creen que los ecuatorianos no nos ven al costado? oye, están al costado los peruanos son un montón están creciendo comen plátano ¿por qué no le venden? ¿por qué no nos venden? porque no le hemos dado permiso nosotros para entrar plátanos de Ecuador ¿se dan cuenta? el mercado existe pero la autoridad sanitaria peruana encuentra miles de cosas de no darle el permiso la autoridad peruana dice que el plátano en Ecuador tiene un honguito que en el Perú no hay y que si entra a Perú los plátanos se van a contaminar en el Perú los ecuatorianos dicen oye, pero ustedes son los genios son los únicos que han descubierto esos hongos porque en ningún país del mundo no lo han descubierto sí, pues hemos descubierto el hongo y estamos en esas peleas hace 20 años entonces ¿por qué el Ministerio de Agricultura no lo da? porque quiere proteger a los productores de plátanos de Perú entonces es así de sencillo no le damos el permiso no es porque no haya mercado sino porque es un tema de trámite sanitario y es difícil de resolver porque a Perú le podríamos hacer mil cosas más pero no tenemos permiso papas no se mueren los chinos por comer las papitas de colores las nativas todo pero comer yuca comer camote saben que el camote es originario el Perú aman el camote pero no pues pero digamos lo sacado ¿qué es la realidad de China no dice que hay indicaciones a respecto no es que ellos no tienen tiempo de hacer investigaciones individuales tienen que contestar las cientos de solicitudes de todo el mundo que le están diciendo déjame entrar tu producto déjame entrar mi producto déjame entrar cada país en el mundo tiene cientos de productos que quieren vendérselo a China entonces es un tema ¿quién tiene más capacidad? porque a veces los peruanos la autoridad tiene que mandarle los pasajes y los viáticos de los funcionarios chinos para que vengan a visitar el Perú eso significa presupuesto y a veces hacen NASA tiene presupuesto limitado así que ellos tienen un millón de dólares pero tienen 200 solicitudes tienen que escoger las que son más prioritarias según el criterio de ellos y dejan las otras 99 solicitudes pendientes porque no tenemos presupuesto suficiente ni para mandar a los funcionarios peruanos a China porque tienen que ir delegaciones de Perú las delegaciones chinas vienen por lo menos y cientos de traducciones porque el documento peruano hay que traducirlo al inglés y después hay que traducirlo al chino para mandárselo a los chinos y los chinos te lo mandan en chino así que hay que traducirlo al español para entender lo que te han contestado ellos no son los interesados nosotros somos los interesados por entrar al mercado chino entonces tenemos que resolver nosotros y es complicado ¿quién se puede exportar ¿quién se puede exportar guión a China? creo que no todavía no se puede exportar guión fresco el jengibre o el guión fresco no se puede exportar China es un gran exportador China el año pasado ha tenido problemas por eso Perú exportó hasta 17 millones de dólares guión se puso de moda pero ahora China de nuevo comenzó a producir el precio ha caído y los exportadores peruanos están preocupados porque se metieron a sembrar porque están los precios buenos y ahora los precios cayeron y están incómodos pero creo que no tenemos permiso pero es relativamente fácil si ustedes tienen dudas de si su producto contactarse con Senasa y hacer la consulta por reo, un mail o por teléfono o visitar personalmente en la Molina Senasa porque a veces uno ve una publicación pero está desactualizada entonces es mejor hacer cada duda muy específica hacer la consulta ¿se puede exportar el camucamo en fruta? Tampoco en fruta no pero en pulpa congelada sí porque ya está procesada en procesada sí pero fresca no el tema es los productos frescos los productos procesados en principio no tienen problema los frescos tienen problema ¿hay alguna consulta adicional para el expositor? ¿usted cree que así como sucedió con la maca cuando se exportó y se hizo el contrabando de las semillas para que se pueda sembrar allá y se hizo el déficit aquí en las exportaciones de la maca hoy en día si se exporta por ejemplo el camucamo en fruta ¿usted cree que puede suceder lo mismo allá? muy aparte puede ser porque lo reproducen hay varios productos que ya están por ejemplo la tara Perú exporta tara a China y en China ya están sembrando tara maíz morado Perú comenzó a exportar en China han intentado sembrar el maíz morado pero sale blanco sale rosado no sale morado ¿por qué? nadie da la explicación porque nadie lo ha estudiado le sale rosado no le sale morado ¿por qué? nadie sabe si es el sol la tierra la altura pero no sale y han intentado los chinos sembrar maíz morado ¿en harina se puede maíz morado en harina? si en harina si procesado si procesado si Perú exporta harina de maíz morado harina de la coronta del maíz morado porque de ahí se extrae un producto que se llama la antocianina y en Japón una universidad también ha detectado que el consumo de maíz morado ayuda contra el cáncer de colon eso ya está con estudios en Japón de una universidad en Narita y también lo exportamos porque de ahí se extrae el colorante antocianina que es un colorante natural ¿no? para hacer los yogurts sabor a uva hay que darle ese color medio moradito y eso lo da el colorante natural antocianina ¿ya? Totalmente o deshidratado en cubito liofilizado lo que sea sí, sí procesado No, porque frescos no pero sí digamos ya procesado por valor de gas y todo Sí cuando el producto es procesado es mucho más fácil el ingreso que un producto fresco los productos frescos prácticamente están prohibidos de antemano ¿también de un producto procesado? Sí de producto procesado pero usted para procesarlo tiene que saber un registro sanitario una marca y todo eso sí es el proceso de todo aquel que Ahora, por último yo no necesito tener registro yo puedo llevar a algún lugar que me dan el servicio de procesado que me hacen la molienda que me lo ponen el frasquito que le ponen el preservante y usamos el registro sanitario de esa empresa que me da servicios es decir yo puedo ser un exportador de quión molido quión deshidratado sin tener ni una batidora en mi casa porque uso una empresa puedo ir a la misma Universidad de La Molina en el INEA y que me dan servicios de procesamiento me cobran por usar yo tengo las últimas máquinas los últimos técnicos que puedo procesar las cosas y ponerle mi marca usar el código sanitario de ellos y poder tener mi producto procesado hacerla en harina hacerlas en cápsula en jarabe en chicle de maca lo que a usted se le ocurra y encuentre un cliente también igualito lo mismo lo mismo si se araña mucho si cumple lo mismo es lo mismo cualquier producto el palillo cúrcuma si si hay exportaciones de cúrcuma si hay exportaciones debe ser alrededor de 800 mil un millón de dólares pero para que sea ya no estamos hablando de China me están hablando de otra cosa no en general pero para que vean cuántos productos creen del sector agrícola que Perú exporta cuánta variedad de subpartidas arancelarias de 10 dígitos que es para identificar un item cuántas creen a cuánto creen ustedes que se extiende la oferta exportable del sector agrícola al mundo no al Asia en el mundo son más de 1800 distintos artículos o productos cuántos conocen ustedes ni 30 si les pido que hagan un listado así que primero revisen todo lo que el Perú exporta para que se les abra la el cerebro la visión de negocio ah mira se está exportando eso entonces también podría hacer esto otro y no centrarse en lo mismo ¿alguien tiene idea que Perú exporta cáscara de limón por 9 millones de dólares de cáscara de limón 9 millones de dólares para extraer los aceites de limón los saborizantes que se usan en el ultraalimenticio y todo lo demás entonces vean hay personas que están exportando 9 millones de dólares en aceite de limón ¿no? y estamos queriendo pelear por exportar esas cositas que meten King Kong o algún otro productito que van a tener poca demanda entonces creo que deberían ir todos a pelar limones ahorita porque estamos perdiendo tiempo hay más negocios están ahí ¿no? por eso pero le digo cáscara de limón 9 millones de dólares no me pregunten que hacen con el resto de limón pero de cáscara sí sé que son 9 millones ¿ya? y así viendo la lista de los productos que Perú exporta se les va a abrir no tienen la menor idea de la variedad de cosas que peruanos ya han abierto mercados en el extranjero y están colocando sus productos y en China son alrededor de 40 y tantos distintos artículos que Perú está exportando del sector alimentos tanto pesquero como agrícola ¿cuál es la proyección de los productos? ¿en dólares o en kilos? ¿en dólares? ¿en dólares? en dólares creo que la proyección es de 7.4% para este año y en kilos 6.2 no tengo disculpen no tengo ningún dato exacto pero va a depender del exportador de las posibilidades ¿no? es decir quienes exportan no es el Estado quienes abren mercados no es el Estado son los empresarios que asumen riesgo que llenan sus maletas que viajan a ferias que van a misiones que se contactan con agentes comerciales en el exterior esos son los que hacen el crecer las exportaciones ¿lo que se presenta es que uno hace también le hace preguntas a la página de los bancos chino referente a los seres cuando también claro nos piden referencia nos mandan demanda dice por favor contáctame con exportadores quiero contactar a productores de tal y cuales productos también recibimos demandas ¿generalmente en una mes de clínica se están demandando de ellos? yo ya tengo como 3 meses que no estoy muy activo en la cámara no le podría ahorita confirmar pero contactando a la cámara si le pueden indicar ¿no? ok no le podría no le podría